Música 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 No le digo adiós, le digo hasta la semana que viene, si Dios quiere regreso, ustedes quieren que yo regrese otra vez, si o no, que se oiga, no se oye, si o no, un beso y un abrazo a todas las chicas, mi señora, gracias, un abrazo para todos ustedes, muchos besos y muchas bendiciones, que Dios nos lo diga hoy, mañana y siempre. Ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver.